Si me metieran en la cárcel y me dieran a elegir un compañero de celda, yo no elegiría a un sumiso acobardado, sino a un tipo duro, valiente y peligroso. Seguramente me arriesgaría a que me partiese la boca o me rajase a la primera, pero estoy seguro de que lo haría de frente, cara a cara, sin esperar a que estuviese distraído o dormido. No lo haría nunca a traición, como a lo mejor lo haría el sumiso acobardado. Además, con él, el encierro sería mucho más emocionante, aprendería cosas que solo saben los que se atreven a saltarse todas las reglas y a caminar sin miedo por la vida, y le copiaría alguna de esas miradas que hielan la sangre y paralizan por si tenía que enfrentarme a algún degenerado. Porque con los tipos duros de verdad no tienes que dormir con un ojo abierto. Sabes a qué atenerte porque no se andan con rodeos y si te ganan su confianza y su respeto, puedes tener un compañero leal en cualquier situación. Son gente que da la cara cuando hay que darla, o sea, que dan un paso al frente cuando los demás se quedan quietos. A mí me dan más miedo los mansos. Me dan más miedo los mansos que salen corriendo a la primera de cambio o que si te tienen que decir algo contra ti, se arrugan y se lo guardan esperando a que caigas o que atropieces. A lo mejor los verdaderos peligrosos son los cobardes, los traidores, los hipócritas, los que dicen cosas que no piensan para quedar bien y encajar, los críticos y los llorones que nunca son felices ni proporcionan felicidad, los que dicen quererte y no te quieren, los que dicen estar contigo cuando en el fondo están contra ti. Yo a esa gente no la quiero en mi vida. Yo prefiero a la gente que tiene el arrojo de ser auténtico con sus fallos, sus defectos y sus sombras. Hasta mañana. Gracias.